¡Gracias! Dice la gente con arte que ha nacido un nuevo patrón que nos lleva por estandarte y que une a una afición Dice que está creando escuelas y que su estilo no tiene rival Y un pueblo se siente orgulloso y lo nombra allá donde va Sus canteras se visten de rojo para ver a su equipo ganar Ellos tienen un amuleto, es redondo y se deja acariciar Y arriba mi jerena, arriba una vez más Las manos apuntamos al cielo, hacia donde lo vamos a llevar Arriba mi jerena, arriba una vez más Arriba con nuestro amuleto, este partido lo vamos a ganar Arriba con nuestro amuleto, este partido lo vamos a ganar En 2006 comienza una historia, un loco decide entrenar En su espalda pasión y trabajo, ya todo el pueblo hace soñar Nos reunimos cada domingo y entonces corazones no paran de gritar Jugadores que inscriben su nombre con letras de oro por toda la ciudad Sus canteras se visten de rojo para ver a su equipo ganar Sus canteras se visten de rojo para ver a su equipo ganar Y ellos tienen un amuleto y el redondo y se deja acariciar Arriba mi jerena, arriba una vez más Las manos apuntamos al cielo, hacia donde lo vamos a llevar Arriba, mi Jerena, arriba una vez más Arriba con nuestro amuleto, este partido lo vamos a ganar Arriba, mi Jerena, arriba una vez más Con las manos juntamos al cielo, y hacia dónde lo vamos a llevar Arriba, mi Jerena, arriba una vez más Arriba con nuestro amuleto, este partido lo vamos a ganar Arriba con nuestro amuleto, este partido lo vamos a ganar Arriba, mi Jerena, arriba una vez más Arriba con nuestro amuleto, este partido lo vamos a ganar Arriba con nuestro amuleto y al לא igual